Vamos a empezar de todas maneras. Si alguien llega después, se lo contaremos. Y aquí el más pequeño nudo compuesto. ¿Y por qué no es una sorpresa? Porque la más pequeña figura nodal es un enlace, tiene dos cruzamientos. Si uno considera un enlace así, se tienen dos coloreados posibles. Como hay dos redondeles, hay dos coloreados. Porque se puede colorear el borde de un primer redondel. Por ejemplo, aquí yo pongo verde. Y acá pongo rojo, puesto que yo cambio de lado. Por el hecho de haber encontrado un cruzamiento. Y así yo permanezco siempre en la zona de los llenos. Está aconsejado, si bien se puede hacer lo contrario. Pero si uno tiene en cuenta cómo llena la zona exterior, se encuentra en un plano infinito. Y uno se pregunta, ¿qué es esto? Lo mejor, entonces, es considerar a los llenos, que se oponen al vacío, siendo el vacío de la misma familia que la zona periférica. Entonces, primer algoritmo, en el primer algoritmo, se trata de poner ceros y unos, más y menos, en fin, o más y menos, en fin, un par de oposiciones. Para ver que se cambia de signo cada vez que se cambia de redondel, de hilo. Pero, en lo que vamos a hacer hoy, para empezar, vamos a reemplazar ese algoritmo por el grafo de Terrazón. Entonces, ¿cómo se construye el grafo de Terrazón, como en este algoritmo? En lugar de tomar más y menos, o menos, o 0, o 1. Vamos a poner en el exterior un punto blanco. y creamos una arista del grafo de terrazón y esa arista va a atravesar un redondel de hilo entonces es como en el algoritmo ahora ponemos un punto no blanco no vacío, un punto lleno y en esta zona de dos cruzamientos no hay más que una única solución que es la de pasar por esta arista de acá y así con el primer redondel se han atravesado las dos aristas y entonces en esta zona que es de la misma familia que la del vacío periférico vean que las zonas de la misma familia están opuestas en los cruzamientos y si yo continúo con mi grafo de terrazón vuelvo a atravesar con una arista y cambio el punto y acá veo yo también que estas dos zonas que contienen un punto relleno que no son puntos vacíos es allí donde se encuentra la superficie y como el grafo de terrazón está completo si yo paso una y una única vez por una arista por cada arista es necesario que yo continúe por aquí para volver al punto vacío acá en este caso el grafo de terrazón hace la vuelta de un cruzamiento y pasa por todas las zonas y todas las aristas entonces hace también la vuelta del otro cruzamiento pero como ustedes no tienen la costumbre del plano infinito tal vez ustedes no comprendan que este punto este cruzamiento está cernido por este círculo por el grafo de terrazón porque justamente es toda una serie de pequeñas nociones es exactamente como en la lectura de Freud nadie se preocupe de saber por qué Freud introduye cosas como eso y bueno estas son todas pequeñas nociones pero es como con Freud nadie se pregunta por qué él introduce determinadas cuestiones vean aquí ustedes tienen un cruzamiento le alargo un poco las brignas es este cruzamiento de acá yo digo que él está cernido por el grafo de terrazón que está acá pero justamente ustedes no tienen la costumbre del plano infinito y bueno para pescar que es el plano infinito basta con dibujar esto sobre una esfera y lo aquí ¿qué es el plano infinito? ¿qué es el plano infinito? es una esfera agujereada y lo aquí y aquí el grafo de terrazón que yo dibujé aquí sobre el plano aquí sobre la esfera si ustedes están de acuerdo que aquí hay un ecuador empunteado que pasa por detrás esto no es un disco esto es una esfera que es lo que yo he querido dibujar por lo tanto me veo obligado a explicar de qué se trata de explicarme lo que no se hace jamás leyendo a Freud ni leyendo a Lacan que sin embargo han escrito cosas absolutamente asombrosas que nadie ha escrito ni leído ni pensado que no han dicho ni pensado antes que ellos ¿viste que là c'est plus facile parce que ça c'est des choses que on peut considerer depuis le XIXe siècle pero acá esto es más fácil porque son cosas que uno ya puede considerar desde el siglo XIX que le plan le plan le plan fin du tableau il a un bord que el plano finito del pizarrón tiene un borde que c'est une esfera trouée y es una esfera augereada donde se ha agrandado el borde del agujero para hacer el cuadro del pizarrón del dibujo si yo hago en este caso un agujero en la esfera lo que me queda es un disco y el plan infinito es cuando este disco reduce su borde en un punto si ustedes quieren lo pueden llamar punto al infinito pero lo que no hay es más agujero lo que muestra que en geometría el infinito es la puerta de al lado porque el plano infinito se cierra en esfera y después incluso se ha dado una definición de esta manera de acabar el plano como yo he mostrado que se puede acabar la recta infinita como la ha mostrado ya Mónica Jacob pero hay que hacer un comentario de ese cerrar la recta infinita con un punto la recta infinita con un punto al infinito al infinito es el cierre de la recta infinita que es así acá es un plano finito con su borde si yo borro yo puedo considerar que esto está dibujado en un plano infinito y un plano infinito es una esfera con un punto al infinito ¿qué es un plano infinito? bueno no hay nadie que va a ir a denunciarme a la dirección del camarín de las musas y el plano infinito es este pizarrón más esto y ustedes no vayan a decir que yo ensucié la pintura esto es muy boludo pero es algo de una simplicidad aplastante lo que es más difícil es definir esta transformación de algo finito en algo infinito lo que se llama acabar la recta infinita o acabar el plano infinito esto es lo que se llama R es el conjunto de los números reales si yo pongo un origen un punto cero y una flecha para orientarme esto se llama la recta infinita infinita y esto se llama la recta infinita acabada y para ello se pone una barra arriba y esta es la esfera acabada se la puede llamar S con una barra arriba es R2 S es R2 S es R2 entonces es R2 H por un punto entonces es R2 acabado por un punto los matemáticos los matemáticos sobre todo sobre todo el primero que hizo esto y que es un ruso es algo que se produce gracias a la topología general y es algo que se produce gracias a la topología general y la primera cuestión que se formuló a él mismo es que él a même écrite y dice ¿cómo es posible que il suffit de prendre una letra la primera pregunta que él se hizo fue ¿cómo es posible que baste con tomar una letra acá hay un origen y como acá también pero para dar cuenta del infinito uno pone un punto aquí eso parece imposible y suffit de poner una letra aquí yo pongo la letra A y parece imposible pero basta con poner una letra acá yo pongo A y y y y y y y y esto acaba la letra infinita y y y y y y y y y ¿por qué la definición de la recta infinita la definición de la esfera infinita R2 es un conjunto numérico y son el conjunto de los números reales salvo prueba de lo contrario no son los números enteros son los números reales pero los números son letras puesto que cuando uno los escribe se los llama cifras y la metafísica es el discurso religioso filosófico y científico que continúa a entretenir el obscurantismo y es el discurso religioso filosófico científico el que continúa manteniendo el obscurantismo metafísico en disant que el chifre no 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 es una letra es especial es el chifre que es un nombre y los japonés no escriben y los chino no son ideogramas y los hieroglyphos no son letras son dessins y que dicen cosas así ah no no el número no es ninguna letra es una cifra es otra cosa no lo que escriben los japoneses eso no son letras son ideogramas no 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 los chinos no son letras con lo que escriben son ideogramas los hieroglyphicos tampoco son letras son dibujos entonces hay una ontología de la escritura de la cual espero que hablemos tanto en el foro como en la feria del libro es extraordinario de todas maneras uno quiere reconocer que un trazado aislado en una serie de otros trazos de otros diagramas de otros trazados de otros diagramas de otros de otras letras de otras letras habría cosas misteriosas con esas letras y que hay letras que se llaman de chifras porque no de letras de alfabet son letras que corresponden al nombre y que bueno los números no serían letras porque no corresponden al alfabeto sino que serían otra cosa que escribe números por el contrario el alfabeto es algo que se pudo inventar luego que se se dieron cuenta de que se podía escribir el alfabeto por el orden de posiciones entonces que es ese alfabeto es un alfabeto de diez letras de la cual se puede escribir todos los números sin equivocos ni repeticiones y sin olvidos sin olvidos sin perdidas entonces contar en la lengua no es la misma cosa que contar en aritmética que hacer aritmética l'aritmética c'est de la l'écriture conter c'est de la parole pardon écoutez écrire c'est de l'aritmética écribir c'est de la palabra c'est de l'aritmética vous voyez vous voulez pas l'entendre c'est terrible c'est métaphysique c'est religieux c'est les incantations philosophico religieuses scientifiques sont encantations philosophiques religieuses scientifiques vous avez la guerre entre la science en tant que écriture et discours avec les matematiques et puis la science en tant que expérience la science experimental vous avez la guerre entre la science en tant discurso et la science en tant experimental empirique empirique et le problème de la causalité Lacan y allí dentro el problema de la causalidad Lacan se dit bien dans son écrit la que se appelle c'est la science la science non non c'est dans l'écrit qui s'appelle Lacan lo dice muy bien en el escrito que se llama ça s'appelle pour introduire le narcissisme non après non ça c'est Freud ça s'appelle comment il s'appelle cet article position de l'inconscient il s'appelle il s'appelle del inconscient c'est avant l'autre écrit sur la subversion du sujet la dialectique du désir c'est il faut lire il faut lire si vous intéressez la causalité il faut lire absolument bon les quatre causes de Aristote ça s'appelle il s'appelle du grec et il le dit si vous êtes interessés pour la causalité il faut lire les quatre causes ça ça dans Aristoteles c'est dans la physique d'Aristoteles et David Hume dans la nature humaine et David Hume dans la nature humaine de manière beaucoup plus récente de manière beaucoup plus récente et Lacan souligne que effectivement et Lacan surralla que effectivement ce que dit David Hume à propos de la causalité c'est celui qui s'oppose que l'on oppose toujours à Hume on l'oppose à Kant c'est celui qui s'oppose à David Hume se l'oppose à Kant vous avez donc Kant c'est la philosophie allemande idealiste Hume c'est la philosophie empirique anglais parce que Kant c'est la philosophie allemande idealiste et Hume c'est la philosophie inglese empiriste bon et bien l'empire l'empirisme a raison ce n'est pas en répétant cent fois ou mille fois la même expérience le empirisme a raison non est que pour répétir cien veces mille veces la même expérience qu'on pourrait dire qu'on a découvert une loi logique qui est universelle et permanente que se peut dire qu'on a découvert une loi logique qui est une loi physique qui est universelle et permanente il prend même l'exemple des boules de billard c'est vrai que à chaque fois qu'on fait l'expérience si on a une boule de billard à l'arrêt et une boule de billard qu'on envoie contre cette boule de billard qui est fixe c'est vrai que si on toma deux boules de billard et il y a une boule de billard qui est detenite et une boule de billard contre cette boule qui est fixe qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? ce que personne n'observe couramment mais c'est parce que vous ne jouez pas au billard et c'est quelque chose que la gente n'observe de manière habituelle mais c'est parce que vous ne jouez pas au billard vous connaissez plus les accidents sur la route les baignols qui se cognent vous connaissez plus les accidents de la route les autos qui se chocent bon mais une boule de billard qui reçoit le choc d'une autre boule de billard qui roule mais une boule de billard qui reçoit le choque d'une autre boule de billard qui roule et bien celle qui était immobile par y bien la que estaba immobile parte ça ça vous pouvez vous en apercevoir vous pouvez l'imaginer parce que ça vous intéresse pas de vérifier esto si se lo pueden imaginar porque ustedes no tienen el menor interés en verificarlo mais une des boules part celle qui était fixe pero una de las bolas parte aquella que estaba fija et l'autre s'arrête complètement à l'endroit où elle a choqué la première qui était fixe et la autre se detiene exactement en el mismo lugar que la autre qui estaba fija voilà et donc il y a un transfert de l'énergie un transfert une communication de l'énergie qui s'appelle le principe de conservation de l'énergie et bien Hume dit vous pouvez faire ça mille fois je ne suis pas sûr que ça se produira toujours comme ça et Hume dit bon vous pouvez faire ça mille fois mais vous n'êtes pas sûr que ça va à produire de la même manière et il faut attendre le XXe siècle pour que Popper qui vient de Vienne après le passage en Australie va s'installer en Angleterre et bueno va a haber que esperar au siglo XXe va a haber que esperar à Popper Popper qui vient de Australie non il vient de Vienne en Norris il est allé en Australie et ensuite il est allé à Londres et il écrit la logique de la recherche scientifique et il écrit la logique de la investigación scientifique pour dire la même chose que Hume et donc les expériences de laboratoire n'ont jamais prouvé une théorie scientifique donc les expériences de laboratoire n'ont jamais ont prouvé une loi scientifique mais ça n'empêche pas tous les journalistes tous les professeurs les instits de dire c'est scientifique c'est démontré par des expériences mais ça n'empêche pas n'est pas ni à les periodistes ni à les professe ni à les maestres de dire «Eso est scientifique » c'est à dire «Eso está probado por experiencias la science experimental la science experimental n'a jamais rien prouvé no a probado nada jamás et tout le monde répète ce mot c'est scientifique d'une manière imbécile et tout le monde repite esa palabra «es scientifique de une manière imbécile » et alors voyez que même la médecine de Claude Bernard malheureusement devient estupide quand les médecins disent que la psychanalyse ce n'est pas scientifique et vean ustedes que incluso la medicina de Claude Bernard est magnífica devienne estupida quand les médecins commencent à dire que la psychanalyse n'est pas scientifique la psychanalyse n'est pas scientifique ça c'est sûr et bien la psychanalyse seguramente n'est pas scientifique il y a que les idiots ou les escrocs qui veulent prétendre que la psychanalyse est scientifique et nous on a aucune tendance dans la psychanalyse à vouloir prouver des lois y nosotros no tenemos ninguna tendencia en psicoanálisis a querer probar leyes que se escriben que se escriben comme le principe de la conservation de l'énergie mais qui ne sont pas prouvé par l'expérience comme nécessaire éternellement comme le principe de conservation de l'énergie que ne sont prouvé par l'expérience mais il n'est pas prouvé par l'expérience c'est une écriture et il se trouve qu'on peut écrire en matematique le principe de conservation de l'énergie c'est un jeu de lettres c'est un jeu de lettres c'est une écriture c'est quelque chose que se peut c'est écrit en matematique c'est pas de l'expérience c'est un jeu de lettres c'est un jeu de lettres c'est un jeu de lettres de lettres c'est un petit c'est un produit avec un signe égal en un produit con un signe égal avec une lettre même qui s'appelle l'énergie c'est un jeu con une lettre incluso que se llama la énergie si vous touchez la page où il y a écrit la lettre qui s'appelle l'énergie vous ne recevez pas une décharge électrique et si vous toquez la pagina en donde está escrito l'énergie la lettre que écrive l'énergie vous ne recevez pas une décharge électrique ça ne va pas vous électrocuter ce n'est pas comme l'oral ça ne va pas à électrocuter ce n'est pas comme la tormenta c'est de l'écriture c'est des lettres c'est déjà pas mal de les avoir écrites ces lois y ya no está nada mal el haber podido escribir esas leyes mais ce n'est pas parce que les feuilles et la encre sont indestructibles mais ce n'est pas ça c'est le fait que ça s'écrit c'est écrit et on peut construire l'apparat électrique avec cette écriture et ils seront une autre écriture que l'on appelle électronique je dis technologie mais ce n'est pas grave ce sont des textes réalisés ce sont tous textos réalisés ils sont aussi futiles que l'encre sur le papier sont tan futiles comme la tinta sur le papier qui peut brûler qui peut quemer ça peut tomber en panne qui peut arruiner non fonctionner mais c'est quand même ça la science mais c'est quand même ça la science mais c'est la science alors à quoi servent les expériences de laboratoire vous allez me dire mais c'est ce que explique Popper très bien et donc alors vous pouvez me dire oui et donc pour quoi servent les expériences de laboratoire et bien c'est ce que Popper explique très bien et bien que une expérience de laboratoire justement son but c'est de montrer que la théorie peut être contredite dans un cas particulier il suffit qu'il y ait un cas où ça marche pas et bien la expérience de laboratoire justement sirve pour demostrer que une théorie peut être une théorie scientifique peut être contradite si il y a un seul cas en que ça ne fonctionne ça s'appelle invalider la théorie pour inciter à construire de nouvelles théories la science continuera toujours à produire de nouveaux textos eso se llama invalidar y es para producir una nueva théorie la science siempre va a seguir produciendo nuevas théories nuevos textos donc c'est pas la vérité dans la parole c'est les choses qui sont justement invalidables c'est à dire réfutables dit Popper le mot sacré chez Popper et chez tous les gens qui disent Popper c'est le fait que ce soit réfutable y bueno no es la verdad de la palabra es lo que Popper llama réfutable esa es la palabra que todos aquellos que leen a Popper repiten d'une manière sacrée d'une manière sagrada sans expliquer sin expliquer réfutable réfutable en ayant l'air de dire que si c'est réfutable c'est quand même scientifique y teniendo la apariencia de decir y bueno si es refutable es de todos modos científico non ce qui est scientifique doit être réfutable porque lo que es científico debe ser refutable mais tout ce qui est réfutable n'est pas scientifique pero tout lo que est réfutable non est scientifique bon donc vous voyez que Milner se gargarise avec ce mot et plein de psychanalystes même font pareil vous voyez comment Milner se gargarise avec ces mots il y a une polémique dans l'âne un philosophe qui est devenu ministre de l'éducation nationale en Paris hubo une polémique dans le journal L'âne entre un philosophe que devine un ministre de l'éducation pública qui s'appelle monsieur Ferry qui a écrit un article contre la psychanalyse dans le journal de madame Milner que escribió un article contre le psicoanálisis en le periódico de la senhora Milner dans lequel il disait que le psicoanalyst ne tiennent pas compte que la science est refutable et que donc la psychanalyse doit être refutable ou bien ce n'est pas une science en donde dice que le psicoanalistes non tiennent en cuenta que le psicoanálisis est non que la science est refutable que la science est refutable et que la psychanalyse n'est pas refutable y comme le psicoanálisis non est refutable entonces le psicoanálisis non est une science et c'est vrai et c'est vrai mais le meunier le mari de madame Milner lui il a viré le type de la journal il était editorialiste dans l'Anne il a été viré par un article de Milner qui a voulu le contredire y bueno el molinero el marido de la señora Milner que il echó al tipo el tipo era editorialista y el lo echó escribiendo un artículo contradiciendolo oui mais c'est vrai qu'il fallait le contredire mais c'est pas une raison de le chasser et de lui opposer le fait que la psicoanálisis n'est pas une science mais ça c'est ce que n'osent pas dire ces gens là et il fallait il fallait contradecir mais ça il fallait ne pas le chasser mais il fallait dire qu'effectivement le psicoanálisis n'est pas une science mais ça n'est pas qui n'est pas d'être un autre article dans le même journal de Serge Coté qui parle de la refutation et de la psychanalyse et qui se prend les pieds dans le tapis qui est capable d'expliquer ce qui se passe et vous avez dans le même periode un article de Serge Coté qui parle de la refutation et de la psychanalyse mais il se entrevera totalement et il n'est pas atteint à rien il se prend les pieds dans le tapis oui mais c'est une expression oui je traduis oui mais c'est amusant de se prendre les pieds dans le tapis moi je viens de me casser la gueule en bas en six cents bon c'est une expression que traduis littéralement agarrer les pieds dans la alfombra m'est une expression divertida surtout parce que j'ai eu de caire en bas pour le chausser là j'ai glissé la plante en bas j'ai pris les pieds dans l'eau je me délicé et j'ai eu de caire parce que j'ai mis pieds dans l'eau bon donc voilà c'est quand même emboutant pour ce periode ce journal que Lacan avait proposé d'appeler l'âne et la verdad que es bastante molesto para ese periódico que Lacan avait propuesto que fuera llamado l'âne l'asno vous savez pourquoi vous savez pourquoi parce que l'âne a list pourquoi porque la l'âne l'analyste non l'âne a list l'analyste l'analyste c'est ce crétin qui a une liste de patients d'attente et qui dit je peux pas vous recevoir avant trois mois et qui a l'analyste c'est l'analyste qui a une liste de espera de patients très grande et qui dit ah non je ne peux pas recevoir avant trois mois avant trois mois avant trois mois c'est ce qui a des l'analyste c'est ce qui a des l'analyste c'est ce qui a des l'analyste c'est quelqu'un qui dit au téléphone à quelqu'un qui l'appelle même si c'est à deux heures du matin venez tout de suite même si c'est à les deux de la mañana venga de inmediato mais ils ont des horaires sont des fonctionnaires mais non sont tipos sont bonnes senhoras qui sont fonctionnaires qui ont leur horaires les heures de travail les heures de congé le week-end on travaille pas lundi eh les heures les heures de trabajo las horas de feriado bueno uno tiene que tener el fin de semana también si uno es rico puede no trabajar los lunes c'est chic de ne pas travailler lundi parce que les pauvres vont travailler lundi y eso es muy chic no ir a trabajar los lunes porque los pobres ellos si tienen que ir a trabajar los lunes y es por eso que Lacan propuso que se llamara a ese periódico l'an y los miller escribieron nosotros nosotros vamos a probar que no es solo la boludez la que puede más mediatizarse y bien ellos cayeron en la boludez como todo el mundo hay 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 artículos hay buenos artículos ahí hay artículos que no han sido publicados en la prensa no de los artículos autores que no fueron publicados en la prensa que tenían buenas relaciones con intelectuales que son muy inteligentes y muy interesantes y hay buenos artículos en la y es por eso que yo he conservado todos los ejemplares que hay de la pero lo que no pudieron probar no tuvieron éxito es que demostrar que ellos eran menos boludos que los otros no es pretentio de que no podemos demostrar que no la connerie que puede mas mediatizar este idiot porque es un hecho es bueno es soberbio decir lo que dijeron que vamos a probar que no es solo la boludez la que puede mediatizarse mas mediatizarse bueno eso es una idiotez la mas mediatización se rende regardez lo que se pasa actualmente con los ordinateurs es la mas electronica porque la mas mediatización eso vuelve pelotudo fíjense lo que ocurre ahora con las computadoras eso mas electronica vean vean lo que eso da y bueno es un montón de estupideces y de obscenidades y aquí entonces para esta historia del infinito hay preguntas a propósito del hecho que esto es una escritura y que basta con agregar una letra a un texto para poder resolver un problema que parecía impensable que es impensable no es necesario escribir una infinidad de números sino que basta con escribir una letra suplementaria para construir un espacio casi compacto en un espacio compacto transforme transformarlo y eso se llama acabar el infinito es verdad que uno puede quedar sorprendido y por eso que yo utilicé la letra a minúscula porque el supuesto análisis infinito eso no quiere decir que no puede ser terminado o finito es exactamente lo que dice Freud no ir más a las sesiones es una manera de terminar eso hay que reconocerlo pero no es ese un fin legítimo del análisis que a nosotros nos interese pero falta de suerte en alemán un heimlich no es lo mismo que un heimlich un heimlich es un gegenzin eso quiere decir el sentido opuesto sin es sentido y gegenzin es sentido opuesto y un en lech no finito no es un gegenzin en alemán y es por eso que Freud escribe en lech und e y un en lech en alemán y entonces eso es a la vez finito y no finito pero no se puede decir en una sola palabra porque un en lech no es un gegenzin en alemán y vean que detrás de esas palabras ustedes tienen una negación modificada es falso que sea finito y es falso que sea no finito es agregando una negación suplementaria que uno puede tener tres si ustedes quieren que yo dé una conferencia a propósito de esto basta con que me lo digan si yo utilizo la negación clásica y la negación modificada yo puedo fabricar una negación de la gegenzin una negación que es un gegenzin que dirá que es falso que es no P y que es falso que ESP y vean que es la negación modificada la que juega el papel de la negación clásica en esta escritura y eso es algo que merece ser explicado porque yo estoy muy de acuerdo en que esto no es trivial solamente para apreciar el título Enlitz Análisis y Un Enlitz Análisis bueno hay que leer el artículo completo y no nadie le lee el artículo de Freud porque es extremadamente difícil de bien distinguir las diferentes etapas hasta llegar al final al final ¿Es por eso que Lacan dice que el texto de Freud acerca del inconsciente... No, no, que el texto de Freud en su conjunto está lleno de ver... De ver, de ver, y cuando yo digo ver en francés, no puedo traducir porque eso puede decir muchas cosas. Entonces, como en francés quiere decir varias cosas ver, no quiere decir que está lleno de gusanos el texto. Pero en francés puede querer decir eso. Incluso Lacan dice que el texto de Freud está... Morfado por ver. Bufé au ver es una expresión vulgaire, común en francés. Morfado con ver es una expresión común y vulgar en francés. Pero esa es una broma de Lacan porque de lo que está hablando es que el texto de Freud está lleno de ver. Es decir, ver es negación en alemán. Hay varias negaciones. Ver, ver, fum. Hay varias negaciones. Ver, ver, fum. Ver, ne, nun. Y bueno, esa es una broma que hace Lacan, pero que ni siquiera los franceses las entienden porque ellos son tan boludos como nosotros. Y bueno, porque decir que el psicoanálisis de Freud está morfado por ver, bueno, es incluso un juego de palabras en relación a una palabra alemana. Bueno, pero soy honesto, no he visto alguien que decía que Lacan era un groser en diciendo eso y prefiero olvidarlo. Y, seamos honestos, yo jamás escuché a nadie que dijera que Lacan comete una grosería escribiendo esto. Ellos prefieren olvidarlo. Porque estar morfado por los gusanos, bueno, eso significa estar podrido. El discurso de Freud es morfado por ver, es como una vieja comoda en el que se descompone. Entonces, el texto de Freud está morfado por los gusanos, es como una vieja cómoda que está descomponiendo. Entonces, hay que aprender a leer a Lacan, leer a Lacan es leer que lo que él escribe no es inmediatamente inteligible. Bueno, entonces, vean, agregamos una letra y se acaba el infinito. Y el dibujo es simplemente una versión geométrica. que está muy bien, porque muestra el as de rectas que cortan el círculo y la recta infinita. Y en ese as de rectas hay una recta que es paralela a la recta infinita y que no la reencuentra, ya que son paralelas. O si no, podemos decir, bueno, sí, se reencuentran en el infinito. Pero eso hace necesario que haya que precisar qué son las paralelas. Paralelas, significa dos rectas que no se reencuentran. O quiere decir dos rectas que se reencuentran en el infinito. Entonces, hay que cambiar de definición y decir dos rectas paralelas son dos rectas que tienen una perpendicular en común. En lugar de repetir estupideces diciendo que las paralelas son rectas que no tienen puntos en común. Las rectas paralelas en el infinito, no sabemos lo que pasa en el infinito. Es necesario que ustedes se hagan a la idea de que todo esto está fabricado por lo simbólico, por la palabra y por la escritura. En la lengua, en una lengua. Entonces, hay un papel que acordar a aquello que se escribe y hay otro papel que acordar a las experiencias del laboratorio. Esa es otra escritura en el laboratorio. Y vean, incluso uno, la isla del laboratorio. Porque para hacer las experiencias del laboratorio hay que construir una jaula de Faraday para evitar las interferencias eléctricas. Pero aún con eso, las experiencias del laboratorio no van a probar sea lo que sea de la ciencia. Y la ciencia actual, que ha reconocido aquello que decía Popper. Y la ciencia actual, que ha reconocido aquello que decía Popper. Y bueno, ellos hacen cálculos estadísticos y ven que hay una relación entre un problema y... La probabilidad de un síntoma y la probabilidad de un comportamiento. O de un otro fenómeno orgánico. O de un otro fenómeno orgánico. Entonces, se hacen estadísticas. Y probabilidades. Y probabilidades. A partir de estadísticas. A partir de estadísticas. Y esta es la ciencia actual que tiene la fama de ser experimental, pero que no es experimental. Porque lo que interesa a los gobiernos es hacer las economías. Y esto es lo que les interesa a los gobiernos, que es hacer economías. Entonces, si hay una relación estadística entre el hecho de fumar y el de contraer determinada enfermedad... Y bueno, se va a decretar que ya no se puede fumar ni en los cafés ni en el interior de las casas. Hay que irse a fumar afuera. Para se empoisoner en plein air. Para envenenarse al aire libre. Y si yo tengo ganas de envenenarme, esto, entonces, ahora, no va a ser rápido, me va a llevar mucho tiempo. Porque el deseo, la adicción, es lo que es bueno. Es que es malo para la salud. Y el deseo, y bueno, eso está bueno, pero es malo para la salud. La adicción. Y bueno, si es malo para la salud, pero es del deseo, y bueno, eso no es del orden del placer, es el goce. Y bueno, vean, por ejemplo, Antigona. Ella dice, estadísticamente no hay una correlación entre hacerse enterrar junto al hermano... Y que el hermano es una sepultura. ¿Se imaginan un poco todas las tragedias? Estos griegos, la verdad, son insoportables. Y hay gente todavía, numerosa, que siguen siendo griegos en varios lugares. ...del planeta. Sobre todo en los países donde uno no está comido por la escritura. ¿Puedo borrar esta reflexión acerca del infinito para continuar con el grafo de Terrazón? ¿Hay alguien que quiere hacer una pregunta a propósito del infinito? ¿Es bastante preciso? ¿Es bastante preciso? ¿Es bastante preciso? ¿Ustedes han pescado las vueltas en cada giro? ¿Hay algunas marchas? ¿No hay que perder? ¿No hay que perder? Porque hay bastantes escalones que no hay que fallar. ¿Es por eso que Lacan, en Aún, habla de la compactificación del goce? Porque el acabamiento de la recta infinita es la compactificación del conjunto de los números reales de los reales. Es algo que apareció en topología general. Y esto fue construido por matemáticos rusos en primer lugar. En la versión topológica. Es la versión topológica. Es la versión topológica. La compactificación quiere decir que si ustedes tienen un recubrimiento hecho de un espacio topológico hecho con un abierto, una familia infinita de abiertos, si la topología es compacta, eso quiere decir que ustedes pueden extraer un recubrimiento finito de ese mismo espacio. Y, bien, en ajoutando el punto, nos rende compacta la recta infinita. Entonces, agregando este punto, uno vuelve compacta a la recta infinita. Porque, con este punto en plus, los abiertos o los cerrados de la topología serán transformados por este punto. Y eso dará, entonces, una posibilidad de acabamiento finito de un lugar infinito. Borro, entonces, todo el mundo está de acuerdo. Borro esta parte de acá. Ahora, yo espero que ustedes tengan la idea que es muy justo esto que yo digo. que aquí el grafo de Terrazón hace el giro de un cruzamiento, pero también hace el giro del otro. Cuando yo lo dibujo así, de esta manera, ustedes ven muy bien que él hace el giro de este cruzamiento. O bien, ¿es necesario que yo dibuje la esfera cerrada, la esfera con el plano infinito? HV. Acabado. ¿Vos están de acuerdo que cierne el cruzamiento o no? No. 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 Si, si. 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 círculo que cierne este punto. Y lo que yo estoy diciendo es que si lo hago así, este punto también cierne a este círculo. No, este círculo cierne este punto. ¿Este círculo cierne este punto? Yo digo sí sobre el plano infinito, sobre la esfera. Es lo mismo que esto. ¿Vos no quieren más precisiones? ¿Cómo? ¿Cómo le dice el cerne a fuera? ¿Il es de ahí? No, yo digo que está dentro. ¿Sur la esfera infinita? ¿Sur la esfera infinita? Porque ustedes olvidan una parte del problema. Esa es la dificultad de leer a Freud y a Lacan. Que está lleno de elementos que si no son precisados, y bueno, uno termina repitiendo sin... Sin explicación. Sin explicación. Y nos va a olvidar los elementos. Y porque uno... Es constante en la lectura de textos difíciles. Porque uno ha olvidado elementos y eso es constante en los textos difíciles. Pero, por el contrario, en matemáticas esto es mucho más accesible como dificultad. Para mostrarles que esto es la misma cosa que esto, voy a ponerlo en una esfera, con un ecuator, para mostrarles que no es un disque. Y bueno, para mostrar... Vean, para mostrarles esto, yo voy a poner esto en una esfera. Dibujo acá el ecuador que está por encima del agujero. No, porque es una esfera, no es un disco. Porque es una esfera, no es un disco. Y voy a hacer un dibujo como el que ustedes pueden leer en Lacan a propósito del punto de capitón. Deformo este círculo así. El mismo círculo yo lo hago pasar por la línea de perspectiva de abajo. Y luego yo puedo subir aquello que está en línea punteada acá abajo. Sí, pero del otro lado de la esfera. Pero del otro lado de la esfera. Porque es que es encotillado. Esto que está, puesto que está empunteado. Y puedo hacer pasar a través del círculo del ecuador y venir como así. Y lo puedo hacer pasar a través del círculo del ecuador y que quede como esto. Y luego yo continúo el movimiento hasta hacerlo así. Y es necesario que yo haya dibujado todo esto para convencerlos que lo que yo dibujé acá es lo mismo que dibujé allá. Yo les digo que es la misma cosa. Sobre la esfera y hay un plan que es un plano como el pizarrón pero finito. Compactifié, exactamente. Exactamente compactificado. Y se dice que la esfera está acabada. Es un plano acabado. Bien es. Entonces, vean, todas las cuestiones que son difíciles de imaginar, pero hay que hacerlo leyendo a Freud y a Lacan. En cambio, la topología de Lacan es mucho más accesible. Pero hay que darse cuenta que uno muchas veces olvida precisar muchas cosas que son necesarias de ser precisadas. Pero ustedes ven que en topología uno puede llegar a mostrar las nociones que requieren ser precisadas. Pero esto no es un modelo de psicoanálisis, esto es un ejercicio de escritura que les permite ver las dificultades que hay en la escritura. Y ver cómo es posible superar esas dificultades haciendo preguntas. Y entonces la topología no sale del campo del psicoanálisis. La psicanálisis aporta, gracias a Lacan, la precisión. Y entonces la topología no sale del campo del psicoanálisis. La topología de Lacan aporta precisiones. Para mostrar precisiones, para hacer una... la topología de Lacan ya es una interpretación. Que hay que prolongar. Y Lacan muestra de muchos casos donde las cosas son apreciadas. Por ejemplo, con la suite de Fibonacci y el pari de Pascal. Y Lacan muestra muchas de estas precisiones. Por ejemplo, en relación a la serie de Fibonacci con la apuesta de Pascal. ¿Cómo entender que Lacan diga que un psicoanalista es siempre dos psicoanalistas? Es por eso que cuando uno se va de viaje es mejor llegar con uno a un colega. Si uno viaja solo, está menos bien que si uno viaja de a dos. Y si uno va a dar conferencias o cursos, es mejor hacerse acompañar por un colega. Un ejemplo seguro que es un objeto de una serie de Fibonacci. Mostrar que una serie de Fibonacci es siempre dos series de Fibonacci. Eso permite seguir, comprender aquello que Lacan explica a propósito de dos psicoanalistas. Un psicoanalista son siempre dos psicoanalistas. ¿Cómo es concebible esto? Puedes ver que una serie de Fibonacci es siempre dos suites de Fibonacci. Es un camino hacia la lectura. Y si ustedes toman una serie de Fibonacci, ustedes verán que siempre se trata de dos series de Fibonacci. Y bien, ese es un camino hacia la lectura. Entonces, no se trata de formalizar la psicoanalisis. No se trata de formalizar la psicoanalisis. No se trata de formalizar la psicoanalisis. Aporta precisiones. En todo lo que se hace en matemáticas a partir de la geometría, de la álgebra. No, pero primero de la aritmética. Primero de la aritmética. La geometría. De la geometría. De la álgebra. La álgebra. Luego tienen el cálculo diferencial. Luego tienen el cálculo diferencial. La teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos. Y finalmente la topología. Y finalmente la topología. Y incluso podemos poner una etapa más. Si ustedes quieren, la teoría de las categorías. Son procedimientos que son esclarecedores. Para ejercitarse en leer, escribir, hablar mejor. El bien decir. Por bien decir. Para decir bien. O es bien que es un problema para todos los analizantes. Que no hablan bien la psicanalisis. Y los psicanalistas, incluso, reputados, no. Pero vean que esto es un problema para todos los analizantes. Que no hablan bien el psicoanálisis. Pero bueno, este es un problema que también tienen los psicoanalistas famosos. Con reputación. Son analizantes que no están muy lejos en sus propios análisis. Y eso no funciona. Puesto que son analizantes que no fueron muy lejos en sus propios análisis. Y eso no funciona. Y es por eso que no hay un discurso analítico. Y de efectos reales del discurso de la psicanalisis. En la civilización que nos destruye. Y que destruye todo. Y es por eso que no hay efectos reales. Es por eso que no hay discurso psicoanalítico. Es por eso que no hay efectos reales del discurso psicoanalítico en nuestra civilización. En la que todo lo destruye. Vean todas las boludeces que se dicen acerca de la educación de los niños. Lean la pedagogía de Kant. Verán que son todas las boludeces que se siguen repitiendo aún hoy y después de Freud. Nosotros somos hyper neocantianos en materia de educación. Somos hyper neocantianos en materia de educación. Y bueno, todos los asuntos de la casa, de la homofobia, la paranoia, los asesinatos de masa. No dije eso, pero bueno, forma parte de toda esta historia. La paranoia. Bueno. La diferencia de sexo. La identidad sexual. La diferencia de sexo. La identidad sexual. Vean a esos pobres chicos queriendo saber qué van a hacer con su sexo. Si son hombres, si son mujeres. Bueno. Todo esto está ignorado por el público. Que la sexualidad femenina sea metonímica y que la sexualidad masculina sea metafórica en masa. Y luego las fórmulas de la sexuación. Dos maneras de fracasar en la relación sexual. Puesto que relación sexual no la hay. No hay relación sexual. No hay relación sexual. Pero también hay dos maneras diferentes de suplir esa ausencia. Y eso se llama la jouissance. Y para que sea diferente del placer es necesario que sea un fracaso y una suplencia. Es eso el voce. No es el placer. No es el placer. No es para los perezosos. Porque el placer es recostarse al lado de la piscina con un vodka con naranja. Y hay gente que hace un equivoco ahí porque en el psicoanálisis hay un diván. No se le ofrece un vodka con naranja al paciente. Pero se podría, ¿no? Porque todo el mundo piensa que es el placer, que es el reposo y la tranquilidad finalmente. Es eso. Y la libertad. Y la libertad. Es una psicosis social. Y bueno, en fin. Esto es una psicosis social. Que se llama la subjetividad científica. Y que se llama la subjetividad científica. Y bueno, con el grafo de Terrasón no es necesario hacer uno por arriba con este basta, puesto que cierne los dos cruzamientos entonces esto es más simple es el enlace luego ustedes tienen el trébol tienen ustedes también un grafo de terrazo paso acá, paso aquí vuelvo a pasar por acá paso acá y terminé no, atravesé todas las aristas, no entonces el grafo de terrazo se acaba así y aquí el grafo de terrazo del trébol son dos puntos de vacío separados por el cruzamiento y luego hay tres puntos llenos y todos los puntos plenos separan los dos puntos vacíos antes de hacer una pausa yo les muestro por qué yo insisto con todo esto para dar cuenta de la composición de estos dos enlaces que están coloreados de manera diferente acá yo dibujo esto así acá retomo el mismo coloreado para el primer redondel y invierto los colores en el segundo redondel comienzo con un rojo en vez de empezar con un verde y luego yo tengo un verde aquí entonces yo he invertido los colores alrededor de este redondel de aquí aquí tengo necesidad de un corte para separar los colores en las dos caras y aquí el coloreado de este enlace con un corte es puro corte de este lado y puro no corte del otro lado esto será entonces un generador de nuestra construcción de todos los nudos forma parte de los generadores puesto que es no corte de un lado entonces es forzosamente puro corte del otro lado esto ya es una cosa que va a ser necesario estudiar aún porque hay dos redondeles no es necesario que yo pase al dual para mostrar que el dual es sin corte si yo pongo el dual de este lado va a ser sin corte y el dual de este lado va a ser con una corte como esta y bueno si yo tomo el dual de este será con corte y si tomo el dual de este otro será sin corte no el otro será un dual con un corte como este de acá dual quiere decir que yo invierto los llenos y los vacíos entonces ahora muestro la parte del diagrama de terrasón que va a dar cuenta de las partes que son cortes y de las partes que son no cortes ven, vean, bien, vean, vean vean, acá voy a poner un punto lleno y acá voy a hacer pasar mi grafo de terrazón con un punto vacío que vuelve acá. Y no por el hecho de que yo esté usando el color azul, es necesario que ustedes no olviden que yo no he acabado aún el grafo de terrazón que termina acá. Pero si yo quisiera hacer el grafo de terrazón de este compuesto, yo podría hacer que él envuelva a este cruzamiento de aquí, y también este de aquí. Porque por el momento, este grafo de terrazón que yo he hecho al contrario de este otro, haciéndolo por arriba, él circula a esta parte del nudo que es sin corte. Bien, ahora yo les dibujo los dos separados. Y aquí, el que yo he cernido aquí. Yo he cernido por arriba esto de aquí y lo puedo colorear. Y también he cernido la otra parte de este nudo compuesto. Con mi grafo de terrazón que está aquí. Acá debe estar en contacto, acá también. Y está el corte de este nudo, que está acá. Pero no está bien ponerlo acá. Es mejor hacerlo pasar por los puntos llenos del grafo de terrazón. Acá yo tengo la otra parte del nudo. Acá tengo el color rojo. Porque se trata de la orientación de este enlace. Son estos dos enlaces que están compuestos para dar este nudo que está acá. Y si ustedes agregan colores, deviene cada vez más visible. Pero vean que hay que colorear mucho y después olvidar la color. Habrá que es necesario que ustedes coloreen mucho, pero después ustedes van a poder olvidar los colores. Van a poder aprender a leer sin todos los colores. Ahora, aquí tengo la color verde. Acá tengo color verde. ¿Vean bien qué es que es eso? Es este dibujo que ha sido abierto gracias al grafo de terrazón. Vean, ustedes ven bien. Acá, ¿qué es eso? Es este dibujo que ha sido abierto gracias al grafo de terrazón. Y el otro es el otro coloreado del mismo enlace. Que está acá, con los colores. Pongo color. Para formar la parte de abajo de este nudo en dos partes. La composición de todos los nudos con los generadores se realiza con este mismo principio. Cada generador puede ser abierto gracias a una parte o incluso a la integralidad de su grafo de terrazón. Cada generador puede ser abierto en parte o integralmente gracias al grafo de terrazón. Y cuando yo pongo este dibujo en este agujero vean, este dibujo lo voy a poner acá adentro y voy a obtener esto. Miren, pongo el verde acá. Del primer dibujo. Y acá pongo el verde del segundo dibujo que está abajo. Y vean que yo he puesto esto acá, en esta zona. Para construir este nudo. Es el más pequeño nudo propio. Que está compuesto por dos enlaces pegados juntos de esta manera. Es esta composición que da el más pequeño nudo con cuatro enlaces. No, con dos enlaces. Con dos enlaces. Y hay cuatro cruzamientos. Y hay dos enlaces que forman un nudo propio. Y hay dos enlaces que forman un nudo propio. Es solamente en construyendo esta composición que constate en el resultado que no hay un solo fil. Entonces, es solo habiendo hecho esta construcción que uno puede constatar que esto está hecho con un solo nudo. Entonces, ustedes aquí quieren suficientemente simplicidad, suficientemente minimalismo, suficientemente complejidad para tener los elementos que les permitan leer a Freud y a Lacan. Para que ustedes se puedan dar cuenta de lo que ustedes no hacen cuando ustedes leen, cuando ustedes hablan, cuando ustedes escriben psicoanálisis. Y esto justifica lo que escribe Lacan en una carta que está en mi casa. Y dice, ¿qué es que ça puede me barder, me barber? Me barber, ça veut dire me ennuyé. ¿Cómo puede esto molestarme? Les gens qui escriben. La gente, la gente que escribe. Surtout quand ils écri, quand c'est des écrits analíticos. Sobre todo cuando son escritos analíticos. Y vean bien que Lacan, il a repris le mot de, de, comment il s'appelle, de, c'est toujours la phrase Zid, la Habe, de Raymond Queneau. Vean ustedes que allí Lacan retoma las palabras de Raymond Queneau. Des fous littéraires. Los locos literarios. Y la literatura analítica, ce sont des fous littéraires. Des rues dans les brancards ou dans les placards. Él dice, la literatura analítica son locos literarios puestos en... Ils rues, ils se remuent dans un placard ou dans un... Que se remuevent, ils se excitent dans un placard. Que se excitan en un placard. C'est des fous littéraires. Esos sont locos literarios. Parce qu'en français on dit, se ruer dans les brancards. Porque en français uno se dice, envolverse en los... Oui, ruer dans les brancards, c'est le cheval à qui on a accroché une charrette. Qui rue dans le brancard, c'est-à-dire la charrette. Ah, porque es en la expresion francesa que dice que hay una carretilla Que a sido engarzada, enganchada a un caballo y que eso se mueve. O se da vuelta. Voilà, ils se debatent. Se debatent, el caballo, con esa carretilla que tiene atada. On appelle ça ruer dans les brancards. Bueno, eso se llama moverse en las riendas. Bravo. Là vous avez traduit. Bien, 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 bien. Alors on arrête, on fait une pause. Entonces, hacemos una pausa. Et après, on aura quand même un peu de temps, dans un quart d'heure on peut reprendre pour que vous puissiez poser des questions. En un quart d'heure on peut reprendre pour que vous puissiez poser des questions. Alors, on recommence, continue. Retomons. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Un enlace deił === Que vient après le prévoto. Et qui est fait de deux enlacements. Que está hecho con dos enlaces. Un enlacement coupure et un enlacement non coupure. Un enlace corte et un enlace no corte. Donc, je fasse un graphe de terrassons mais on va s'en servir encore. borro el grafo de la razón, pero vamos a utilizarlo todavía porque ahora después del cuatro hay dos nudos de cinco cruzamientos pero son los dos sin corte después del dos hay tres que es corte de un lado y sin corte del otro lado en la presentación dual quiere decir que hago pasar este bucle este enlace de acá lo hago pasar del otro lado entonces como hay un pequeño nudo hecho de dos ejemplares de nudos pequeñitos es el caso que llamamos nudo de listing que no es el nudo que listing utiliza y por eso por lo cual Lacan propone llamar al nudo de listing del nudo de Lacan entonces cinco cruzamientos después cuatro tienen este un, dos, tres, cuatro, cinco es el trébol de cinco en lugar de ser el trébol de tres y como es un pair su superficie de paneo es una banda de moebius como en el caso del tres y el dual del trébol es un no nudo sin corte y el dual del trébol es un no nudo sin corte entonces ustedes pueden comenzar a deducir cosas simples este de acá es como el dual de este ya que si coloreamos habiendo hecho las inversiones del lado vacío siguiendo los redondeles en la parte vacía ve el coloreado que respeta el vacío da también el coloreado del dual porque miren donde es rojo de un lado es verde del otro entonces ustedes tienen acá un enlace que como el dual es abierto al infinito hacia el infinito en dirección al infinito pero vean como el dual de este enlace no tiene necesidad de corte entonces hay dos coloreados de este y hay también dos coloreados de este acá he hecho el coloreado de este sin corte por lo tanto ustedes pueden deducir que en el dual de un peine ustedes tendrán un corte del otro lado esto es algo que va a servir porque acá en el dual del trébol ustedes también tienen acá un corte ya que hemos invertido un arco entonces este corte ahora está en la parte vacía y como aquí tenemos un nudo puro corte acá su dual es puro no corte por lo tanto puedo colorear la superficie de paneo del nudo dual es el más pequeño peinero y es el más pequeño peinero entonces después del 3 hay el 4 después del 3 hay el 4 y en el 4 hay el 4 y en el 4 hay el listín que es un compuesto de dos nudos de dos pero en el 4 hay este que es el listín que es el llamado listín que es un compuesto de dos nudos de dos los más pequeños bueno ahora voy a mostrarles que podemos hacer lo mismo con este trébol y su dual como ellos son todos los 2 de 3, va a hacer un nudo de 6 como ellos son cada uno de 3, dará un nudo de 6 y aquí los dos tréboles duales uno del otro yo debo tomar uno de los dos por ejemplo este trébol que estoy coloreando y yo tengo su dual y yo tengo su dual y yo tengo su dual pero invierto todos los cruzamientos Para que los cruzamientos sean de las mismas torsiones y las mismas características que el del tréor. Porque hay un cambio de torsión cuando se pasa al dual. Los cruzamientos no son más superposables. Miren, los tres cruzamientos de acá son así. Lo pongo bien grueso para que ustedes puedan verificar bien. Los tres cruzamientos están alternados y tienen la misma torsión y la misma característica. Vean, acá tengo acá y acá la superficie. Y cuando tomo el dual, voy a invertir las torsiones. Aquí, me inverso la característica y la torsión. La característica es el lugar donde se encuentra la superficie de Paneo. Aquí, la característica es del mismo lado. ¿Es verdad lo que digo? Pero he invertido el cruzamiento. Entonces, cuando pasan al dual, invierten la característica y la torsión porque invierten el cruzamiento. Ya que la parte plena de la superficie estará ahora en la parte vacía, acá. Estará acá, la parte… Vean, el rojo está acá. El verde está acá. Acá es rojo. Y es esta parte periférica la que va cerrarse acá. Entonces, estas son cosas que hay que estudiar haciendo pequeños croquis y estudiándolo. La base de esta estudio será este cuadro que es el fundamental en el libro Nudo. En el capítulo 3. En la página 92, hay este cuadro que define la característica y la torsión según el cruzamiento. Hay cuatro tipos de cruzamiento. Hay cuatro tipos de cruzamiento. Y son dos a dos, duo, lingo. Son de a dos, duales, entre ellos. Bueno. Para definir la característica y la torsión, puse flechas para la característica y colores para la torsión, para la superficie. No son colores, son las superficies. Sin colores. Es la característica que va imponer la color. Es la característica la que va imponer el color. Entonces, en el resultado de la composición de las dos orientaciones, caractéristica y torsión, yo obtengo cruzamientos con una superficie de panela colorada, solo en dos zonas sobre cuatro. Sobre esta zona o esta. Entonces, son cosas que hay que estudiar poco a poco, pero que permiten tener una continuidad en la lectura. Entonces, conservo el listing en el pizarrón, pero borro la composición. La composición de la cual él es el producto. Ya que ahora voy a componer los dos tréboles. Así como acá he compuesto los dos enlaces. Para obtener un nudo de seis. Los alentos. Los alentos. Donc, voilà. Le tréfl. Je vais mettre ici, comme je l'avais fait. Le tréfl ici. Voy a poner acá, en trébol, tal como lo había dicho. Con la couture. Con el corte. C'est celui-là. C'est celui-là. Es éste. J'efface les flechas. Borro las flechas que están acá. Non, maintenant. C'est celui-là que je dessine ici. Ahora es éste. El que dibujo acá. Je vais le dessiner. Je vais le faire faire un 180 degrés. Enfin, un demi-tour. Voy a hacer unos 180 grados. Es decir, un semi-giro. Je vais le dessiner, comme ça. Lo voy a dibujar así. Je le mets comme ça. Vous allez voir pourquoi. Lo pongo así. Ya verán porqué. Ça, c'est le même, mais je lui ai fait faire un demi-tour. Et il y a une coupure comme ça. Et il y a un corte ainsi. Necessaire. Necessaire. Comme dans le 5. Comme dans le 5. Comme dans le 5. Quand c'est impaire, il y a nécessairement une coupure, parce que la surface est un ruban de Moebius. Un ruban de Moebius. Un ruban de Moebius. Un ruban de Moebius. Non, un ruban de... On ne dit pas ruban en espagnol. Ruban, c'est en français et en espagnol cinta. Cinta, c'est pas ceinture. Cinta, c'est pas ceinture. Ah oui, c'est pas ceinture. Non, ceinture, c'est cinturón. Ah bon. Et donc le dual, lui, je vais le dessiner, mais inversé de celui-là. Donc le dual, auuin, je vais le dessiner. Je vais le dessiner. Je vais le dessiner, mais without lumine temprun. Je vais le dessiner comme ça. Le dessiner comme ça. Là comme ça ? Ahora, el dual, lo dibujaré así. Ahora, el dual, lo dibujaré al revés. Entonces, invierto los cruzamientos. Aquí hay uno que es corte y otro que es sin corte. Aquel que es sin corte. Hace un momento no había puesto los colores en los nudos que eran a componer. Entonces, voy a componer este, abriendo un fragmento del diagrama de Terrasón acá. Y el otro, lo voy a componer tomando un fragmento del grafo de Terrasón acá. Que voy a abrir. ¿Para formar qué? No hay otra pregunta sobre el nudo de listing. ¿Hay más preguntas sobre el nudo de listing? No. ¿Está bien? ¿Por qué Terrasón no atravesó el espacio rojo? Porque si separamos las dos partes que están distinguidas de la parte de arriba del grafo de Terrasón, en el círculo y por fuera del círculo. Lo que yo llamo círculo es un grafo cíclico. Bueno, es una parte del grafo de Terrasón. Que es una parte del grafo de Terrasón. No es el grafo de Terrasón completo. ¿Ok? Bueno. Y en separando, en decupando este objeto, según esta parte del grafo de Terrasón, yo obtengo una parte del nudo que es abierta y una parte del nudo que es abierta. Es decir, el grafo de Terrasón será abierto. Es decir, el grafo de Terrasón será abierto. Entonces lo haría acá para hacer el nudo compuesto. Bueno, vamos a hacer la misma cosa. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver si la cuestión se pose siempre en el nudo de seis. Y vamos a ver si la cuestión se plantea siempre en el nudo de seis. El nudo de seis, compuesto por los dos tréboles, es así. Voy a componer los dos de acá abajo de esta manera. Entonces, ¿por qué? Porque corté este, según esta porción del grafo de Terrasón. Lo van a entender mejor cuando dibuje acá el grafo de Terrasón abierto. Y aquí la porción del grafo de Terrasón que permite la composición de las dos mitades. Acá ustedes tienen el dual del trébol. Y notarán que yo he cortado yendo de esta parte de acá hasta acá. No, en pasando, perdón. Pasando por acá. Vean que acá yo paso de acá a acá como acá. No puse el grafo de Terrasón ni arriba ni abajo, lo puse al lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá voy a tener un corte. Este corte del trébol. Voy a poner rojo acá. Y rojo acá. De rojo aquí. Y acá. Es el coloriado del trébol, no de su dual. Y aquí es verde. Y acá es verde. Entonces vean, acá yo ya he abierto el grafo de Terrasón que está acá abajo. Acá abrí el grafo de Terrasón que está acá. Vean, he abierto acá, es verde. En este pétalo. En este pétalo. Acá abrí acá, en este pétalo que es verde. Ah, no, acá abrí el grafo de Terrasón. No, no, no está abierto. No, no está abierto. Bueno, pero acá es verde. Después voy a abrirlo. Y acá tengo rojo. El rojo que está acá. Me vi sorprendido por el hecho de que cada zona tiene un pétalo verde. Y cada una de las zonas está cortada en dos. Por el grafo de Terrasón. En cambio el rojo es íntegro, no está cortado. Cuando yo abro el grafo de Terrasón. Y este pétalo no está ni siquiera concernido por la apertura. Bueno. Entonces, aquí voy a poner el color rojo del dual, del trébol. Y acá el color verde. Y acá el color verde. Que va a ser dividido en dos por el grafo de Terrasón. Por la apertura del grafo de Terrasón. Para hacerlo componerse acá. Con esta zona de acá que es roja. Que cambió de aspecto. Un poquito. Cambio un poquito de aspecto. Ustedes pueden leer de todos modos que es la misma zona. Por qué. Porque es un triskel. Hay tres cruzamientos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y es bien, cómo las composé. Voy a abrir el grafo de Terrasón. Para que ustedes vean bien cómo lo compongo. Pero acá, esta parte del dual del trébol, la parte verde, está dividida en dos por la apertura. Hay dos partes verdes. Y es dos partes verdes. Y es dos partes verdes. Vean cómo esta parte verde. Es dos partes verdes. Estas dos partes verdes, de acá y acá, son estas dos partes cortadas en dos. En la parte verde. Entonces, ustedes tienen una parte roja, dos partes verdes. Y para el tréflor, ustedes tienen dos partes verdes. Acá, están separadas ahora por la apertura del grafo de terrazón. Entonces, lo voy a dibujar a todo eso para que ustedes puedan verlo bien, con tiempo. Si yo abro el grafo de terrazón, así, para crear un vacío, ¿cómo? Una zona. Un plan, o yo voy a poder poner lo otro. Entonces, ¿qué es que hay aquí? Aquí hay esto. ¿Qué tengo acá? Acá tengo esto. Tengo esto así. Un, dos. ¿Cuándo abro el grafo de terrazón, acá? Y eso sí, se me paga. Sí, por todo. Ah, no, se contou en celui-là. Si abro este Este sigue hasta acá Entonces con los colores Ustedes podrán ver Ah, con los colores será más fácil Reconocer la parte Pongo colores Abro este grafo de terrazón y tengo los colores acá Acá el rojo Esta parte es integral Pero en verde Tengo dos partes Está cortado en dos Vean, acá es verde Esta parte de acá es verde Y esta parte es verde Esta parte es esta parte del dibujo Hay entonces dos partes verdes y una roja Dos verdes y una roja Y ahora yo abro este Si abro el grafo de terrazón El grafo de terrazón se abre así Porque es una porción solamente del grafo Y el nudo, el nudo, él está acá ¿Como está? ¿Como está? ¿Como está? ¿Como está? Y continúo así Continúo así El nudo, el borde del nudo sigue hasta acá Yo meto la coutura bleu Pongo el corte azul En azul ¿Como está? ¿Puede que yo decido mejor mi oído? Bueno 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 Ahora, yo meto las colores Pongo los colores Para que ustedes fiquen Gracias a estos dibujos intermediaires Hacen el lien entre estos dos y el composado Así, gracias a este dibujo intermedio Ustedes harán el lazo Entre estos Esta es la parte roja Y la couture C'est la parte roja Du verde Y el corte Separa la parte roja de la verde C'est el que me ve Bueno Bueno Ahora, là c'est verde Acá es verde ¿Estamos viendo la parte del fondo? Es que se ve en el fondo C'est pas trop bas Estamos demasiado abajo Voilà Ah, ça c'est verde Si yo hago pasar el grafo de terrazón para abajo Podré ponerlo adentro Bien, je fais le contraire Je peux prendre le grafo de terrazón ici dual En dualité du grafo de terrazón O bien hago lo contrario Hago una dualidad del grafo de terrazón Off Como ça Así Jusqu'ici Hasta acá Y es esto Lo que voy a poner en este agujero de acá Que j'ai ouvert en el plano Grâce al grafo de terrazón Vous voyez que cette partie-là En se mettant là Elle est là Entonces, vean Esta parte de acá Poniéndose acá Es esta Vous voyez que ça compose le nœud Entonces, si ustedes ven Cómo ella compone al nudo Que dans la tabla de Robson S'appelle le 6-3 Que dans la tabla de Robson Es el 6-3 Ce sont deux nœuds trèfes Porque son Dos nudos tréboles Qui sont composés ensemble Están compuestos juntos L'un dans sa présentation Avec coupure Et l'autre dans sa présentation Sans coupure Uno En su présentation Con corte Y otro En su présentation Sin corte Que es su présentation dual Donc, c'est ça C'est cet objet Que je vais mettre là Entonces, es este objeto El que voy a poner acá Avec ce point Qui va venir ici Et ce point Qui va venir là Con este punto Que va venir acá Y este punto Que va venir acá Donc, le point A Qui est là Va venir ici El punto A Va venir Que está acá Va venir acá Y le point B Qui est ici Va venir ici Y el punto B Que está acá Va venir acá B va venir là A va venir là A va venir acá Y ça Si souple Je peux deformer Comme je veux Ça va donner ça Y esto es blando Lo puedo deformar Como quiera Y va venir A esto Je mets tout ça Dans ce tron Y yo pongo Todo esto En este agujero Dans cette zone Que l'ouverture Du grafo de terrassonne A creé En esta zona Que la apertura Del grafo de terrassonne A creado C'est parce que Je suis en train De vous parler Comme si j'avais A faire Un dessin animé Porque yo les hablo Como si estuviera Frente a un dibujo animado Pour moi Ces objets souple Son animés Son animables Donc c'est bien La composición Selon ces porciones De graf Entonces es La composición De estas porciones De graf C'est bien La composición Selon ces porciones De graf De ces deux parties De estas dos partes Qui vont se composer Pour donner celui-là Que van a componerse Para dar este Alors Quelle est la question Que était posée A propos de l'autre C'est la même situation Au lieu d'avoir Deux enlacements J'ai deux trèfles D'accord Esta es la même situation Que en lugar De tener dos enlaces Tengo dos tréboles D'accord Je pense que ces deux dessins Son explicatifs De ce composé A partir de ça Et je pense que Estos dos dibujos Son explicatifs De este compuesto A partir de estos dos Il y a une étape Deux étapes Troisième étape Une étape Dos étapes Tercera étape Et on peut Traiter de cette manière Tous les nœuds De la table de Rolsen Se puede Tratar de esta manière A todos los nudos De la table de Rolsen Sauf qu'il y en un Quand ils ont plusieurs ronds Ils ont plusieurs coloriades Sauf qu'il y en un Sauf qu'il y en un Quand ils ont plusieurs ronds Il y a plusieurs coloriades Salvo Quand ils ont plusieurs rondelles Entonces Il y a plusieurs coloriades Donc ça se complique un peu Mais On peut On peut Realiser Tous les composés Pero Se puede Realiser Tous les composés Et la décomposition De la table de Rolsen C'est le contraire Et la décomposition De la table de Rolsen C'est le contraire A partir des coloriades A partir del coloriado De tous les objets De tous les objets On met de côté Ceux qui sont Pures coupures Ou sans coupures Se pone de lado Todos los que sont Sin corte Ou Pures coupures Todos los que sont Pures coupures Ou sans coupures Ou sin coupures Pures non nœuds Pures non nœuds Comme ces nœuds-là Celui-là il est Pures non nœuds Celui-là il est Pures coupures Comme estos dos Este es Pures non nœuds Et este es Pures coupures Et donc on va voir Dans l'étape suivante Après la composition Des générateurs On va voir Comment on peut Étudier les générateurs Por lo tanto Veremos A continuación La composición Après la composición Des générateurs O sea Veremos Después de la composición Des générateurs Pour former Tous les nœuds De la table Para formar Todos los nœuds De la table Qui ont des parties nœuds Et des parties non nœuds Que tienen partes nudos Y bien Ensuite on va voir Comment on peut Obtenir Tous les générateurs Y bien Luego veremos Cómo podemos Obtener Tous los générateurs Ceux qui sont Sans coupures Et tant On une présentation Dual Avec coupures Aquellos que sont Este es Del 6-3 J'ai pris Des composés De deux De deux De deux Plus petites Figures De las dos Más pequeñas figuras Les deux Enlacements Los dos Enlaces Pour former Le listing Para formar Le listing Et les deux Treff Y Los dos Trevoles Pour former Celui-ci De 6 Croisements Para formar Este De 6 Cruzamientos Parce que Treff Il a 3 Croisements Et donc Dans sa présentation Dual Il a aussi 3 Croisements Porque Trevoles Tienen Tres Cruzamientos Y En su Presentation Dual Tienen También Tres Cruzamientos Donc Si Si Ustedes No se Cuentan Histórias Como Estas No Pueden Hacer Nada Donc Pour Faire Ça Il Faut Se Racon Des Histoires Ça veut Dire Qu 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 Que Se So Il Qu Se Trata De Comprender Nada Acá No Hay Nada Que Comprender Porque No Hay Ningún Sentido Acá No Tiene Sentido Il Faut Se Racon Tres Histoires Hay Que Contarse Histórias Ça S'appelle Il Faut S'Expliquer Avec Les Objets Y Eso Se Llama Hay Que Explicarse Con Estos Objetos Il Faut S'Expliquer Soi Mêmes Hay Que Explicarse Uno Mismo En Se Racon Tant Une Histoire A Propos De Ce Que Fait Avec Les Objets Contando Una Historia A Proposito De De Lo Que Hacemos Con Los Objetos Ce Produit Une Série Dessin Pour Arriver A A Realiser Une Construcción Lo Cual Produce Una Série De Dibujos Para Llegar A Hacer Una Construcción Alors On Peu Composer De Treff De Cette Manier Là De Treff De Esta Manier Par De De Compositions Puisque Pardon De 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 Compositions Por Ahí Por Eso Dos Compositions Yo Llamo Eso La Composición Número Dos Puisque J'ouvro Una Partie Del Grafo De Terrazón Y Obtien De Pleno Y Obtengo Acá Un Compuesto Que Está En Dos Punos De De Los Plenos Le Point De Pleno Y Le Point De Pleno Il Se Dédouble El Punto Acá Del Geno Que Se Dédoubla Se Dédoubla En A B Que Se Dédoubla En A B Y Acá Está Dédoublado Non Il Pas Dédoubler Non No No Está Dédoubler Si Je Dédouble Deux Point Blanc Je Abrir Acá Pour Faire Apparaître Le Point A B Dans La Zone De Vide Su Plémentarie Para Hacer Aparecer La Zona A Y B L'O 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 Pour Se R expected L'Histoire y para contarse la historia y se vuelve interesante porque cuando vamos a encontrar el recorte del Nuevo Romeo que tiene tres redondeles pero que está compuesto de dos tréboles como este entonces estos dos tréboles y nos compondremos a los dos para hacer el Nuevo Romeo pero no es una composición de dos sino una composición de tres la del Nuevo Romeo en la composición de tres para hacer el Nuevo Romeo y aquí lo que hay que hacer acá hay que agregar una parte del grafo de terrazón acá entonces vamos a dividir esta zona verde no en dos están acá y acá sino en tres y este también lo vamos a cortar en tres para obtener el Nuevo Romeo y obtendremos un objeto que tiene tres componentes es una cadena de tres redondeles entonces ustedes pueden imaginarse que si ustedes hubieran tomado las cosas al revés imagínense cuál hubiera sido nuestra sorpresa porque ya sabíamos que el Borromeo era un compuesto de dos tréboles a raíz a partir del seminario de dos tréboles porque Lacan dice si la estructura del nombre del padre es la del Nuevo Romeo que está hecho de dos partes una parte nudo y de una parte no nudo y que la psicosis paranoica es el Nuevo Trébol es decir, que es una de las dos partes del Nuevo Romeo y bien, habíamos bien visto que había tres composiciones para hacer el Nuevo Romeo pero la sorpresa es la de encontrar una composición entre dos tréboles por la descomposición y obteniendo un nudo propio de un solo hilo entonces es únicamente el modo de composición el que cambia el resultado pero es sorprendente de encontrar un nudo propio que era muy cerca del Borromeo pero es sorprendente de encontrar un nudo trébol que no tiene nada un nudo propio que no tiene nada que ver con el Nuevo Romeo pero que era muy cercano en lugar de ser un compuesto de tres de tener tres composiciones tiene una tres composición tiene dos composiciones este es un compuesto según la dos composición es sorprendente pero es frecuente de encontrarse con sorpresas de esta pero esto es para decirles que no hay que fiarse a una comprensión ingenua a una intuición ingenua porque si uno sigue solo intuiciones ingenuas termina diciendo tonterías entonces el interés del Borromeo es que el Borromeo tiene tres redondeles la cadena Borromea tiene tres redondeles imaginario, real y simbólico es que cuando cortamos el Borromeo en dos según la tres composición y que cuando cortamos el Borromeo en dos según la tres composición si tenemos que cortar ahora entonces no voy a pasar ahora al seis y al siete no, al cinco y al seis entonces, aquí el Borromeo él es un compuesto de tres pero de dos nudos tréboles si ustedes ponen un corte acá ustedes tienen un trébol periférico acá tienen un rojo y acá rojo y acá ustedes tienen un verde periférico acá y acá es un nudo trébol el que es periférico como este y en el medio ustedes tienen un trébol dual que Lacan se llama pequeño A y que es lo que falta en la psicosis el objeto A no está construido está destruido y aquí la tres composición la tres composición de dos tréboles en el medio hay un nudo trébol que está abierto en tres partes rojas y aquí ustedes tienen un trébol periférico que está abierto que está abierto por acá en el medio donde viene a ponerse la parte pequeño A adentro pero vean que acá el resultado es una cadena de tres que Lacan va a utilizar para escribir lo real como lo simbólico como lo imaginario pero vean que acá lo que se obtiene es una cadena de tres que Lacan va a utilizar tanto para escribir lo real como lo simbólico como lo imaginario su relación entre ellos pero al mismo tiempo la estructura de ese tres es una cadena en la cual cada redondel juega un papel que es banal porque es un papel que lo juega cualquiera de los otros es excepcional es excepcional porque retirar cada ronda un ronda un ronda un ronda es excepcional ya que al retirar cualquiera de esos redondeles se deshace todo el nudo es lo que Lacan va a llamar la estructura del nombre del padre que es lo que Lacan va a llamar la estructura del nombre del padre puesto que el niño al imaginar una metáfora en el discurso de la madre para comprender algo de lo que ella dice y bien él fabrica significantes del nombre del padre que son banales para todo el mundo que son banales para todo el mundo la manera en la cual mi mamá hace pizza que todo el mundo s'en fout ellos han raison a nadie le interesa y tiene razón por otro lado pero para mí es excepcional porque es mi mamá la que hace esa pizza pero para mí es excepcional porque es mi mamá la que hace esa pizza si ustedes son etnólogos entonces se ocuparan de las cosas banales y excepcionales de los pueblos que ustedes visitan la manera de nager, la manera de marcher, la manera de baiser, la manera de dormir la manera de nadar, la manera de caminar, la manera de coger, la manera de dormir hay que observar todo si uno es un etnólogo serio hay que observar todo si uno es un etnólogo serio los distintos lugares donde el psicótico forcluirá al nombre del padre los significantes del nombre del padre ya que él no logra leer la función del significante del nombre del padre para él las cosas son lo mismo entonces para él comer sardinas en lata en su cama no es molesto se puede hacer eso porque uno puede comer en la cama se puede y si la lata de sardinas que queda llena de aceite se vuelca en la cama bueno, no es molesto porque uno no podría dormir uno puede dormir entonces la gente está ahí haciendo educación y diciendo no, no hay que hacer eso pero hay padres muy modernos que dicen no, no es importante esto es un ejemplo, pero hay miles de ejemplos como estos los significantes del nombre del padre les significantes del nombre del padre permiten a cada sujeto parecer normal O sea, tener sus hábitos, sus normas, y luego reprochar a los otros el no tener las mismas, es decir, devenir racista, antisémita, en fin, todos aquellos que no hacen las cosas como yo no están bien. Y el psicótico, lo que él mismo hace a él le importa un blé. No es evidente comprender qué es el significante del nombre del padre. Sobre todo en los demás. Entonces, si ustedes me embroman con el queso, yo me enojo. Porque para mí es importante el queso. El bril no es lo mismo que el camembert. Porque los dos son costras florecidas. En cambio, esos dos son diferentes al Pont-le-Vecq o al Libaro, que tienen costras lavadas. Esos son nombres del padre franceses, nacionales. Entonces, es una cuestión apasionante, la psicosis. El sujeto no logra construir al objeto del deseo. La falta, la falta. Que se ha perdido durante el trauma, en la infancia. Y que es necesario, de todos modos, adoptar en la vida adulta y en una sociedad. Y cuando el psicótico se vuelve malo y quiere matar a todos los que no comprenden esto. Y que él no comprende. Entonces quiere destruir esta función del nombre del padre en el cuerpo de la víctima. Porque él considera que es una insulta para él, ya que él no lo puede comprender. Y cuando se le pregunta por qué hace eso, él dice no sé. Y cuando se le pregunta por qué hace eso, él dice no sé. Quiere decir que el inconsciente no es algo no consciente, pero es de todos modos inconsciente. En lugar de decir que él está irritado porque hay cosas que los otros comprenden y él no comprende, él lo que responde es no sé. Entonces así se va atacar a los homosexuales porque no está escrito en la frente de ellos qué es lo que ellos son. Entonces, ¿cómo les reconocer? Entonces, ¿cómo reconocerlos? Bueno, hay que hacerlos disparaître. Entonces, bueno, es mejor hacerlos desaparecer. Lo mismo para los judíos que leen la Biblia sin vocales, eso es insoportable. Entonces, también hay que hacerlos desaparecer para que el mundo sea entieramente electrónico como hoy, como el actual. Hitler se ha dejado con la bomba atómica y el armamento. Hitler se detuvo con la bomba atómica y el armamento. Se detuvo con la bomba atómica y el armamento. Todavía no conocía las computadoras. Pero él quería que el mundo sea únicamente el armamento y el ejército de Alemania. Y actualmente los Estados Unidos no están lejos de ser eso mismo. Es muy importante el armamento. Y ahora la electrónica. Entonces, sería necesario que hablemos sobre la legibilidad. ¿Cómo reconquistar la legibilidad y construir un objeto de la falta de la falta? Ese objeto perdido durante el traumatismo. Del malentendido de los padres. Me detengo acá, pero vean que es una sorpresa este 6-3. No es molesto para nada. Podemos muy bien distinguirlos. Pero fue sorprendente encontrar una construcción tan cercana y tan diferente. Son ocasiones para reflexionar sobre la involución entre lo idéntico y lo diferente. Bueno, nos detenemos.